¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando la brasa para estar jugando un combatardo en escarlata y púrpura con Pokémon que han sufrido alguna mejora gracias a la salida de la segunda parte del DLC. Bien sea porque acaban de aparecer en Paldea con alguna mejora integrada, como es el caso de Latios y de Latias que a continuación detallaremos, bien sea porque pueden aprender algún que otro movimiento que hasta ahora era imposible para ellos. Pero antes de entrar en materia me gustaría deciros que tenéis abajo en la descripción las pruebas de los nuevos Pokémon, entre otros vídeos podéis ver el combate con Terapagos, con Flamariette, Electrofuria, Hydra, Pelar, Chaludón... Todos ellos estarán como siempre abajo en la descripción. Fijaos, tenemos a José Manuel Negra por aquí, un Pokémon que aprende triple Axel desde la salida de la segunda parte del DLC. Y claro, una cobertura de tipo Yellow en este Pokémon que aún por encima con Expert al principio se puede beneficiar bastante, no está nada, nada mal para Aimbipon. Tenemos el caso también de Miausganada que aprende exactamente el mismo movimiento también, aprende el triple Axel porque es un AMT que ha aparecido en la segunda parte del DLC. Me acabo de marcar otro pareado más. Luego tenemos a Latios con Resplandor que ha mejorado su potencia, la han aumentado a 95 de potencia y eso supone un incremento descomunal. Que sepáis que hasta el momento tenía 70 de potencia más 25 de potencia de una generación a otra, me parece una brutalidad. Y aún por encima mantiene el efecto secundario, 50% de poder disminuir la defensa especial del rival. Y como este Pokémon es atacante especial, imaginaos todo lo que se puede ver beneficiado. Tenemos por aquí a IndieDee que como veis aprende basta fuerza, pero que yo sepa solo sucede con el IndieDee macho. La hembra en principio no podría llegar a aprender el basta fuerza. Tendremos a Grepinga que aprende Onda Tóxica, me parece espectacular porque hasta el momento para poder utilizarlo con un movimiento de tipo veneno requería el uso de Lanzamugre. Es decir, que fuera físico por un lado y por otro Lanzamugre falla más que una escopeta de feria. Así que un Onda Tóxica le viene como anillo al Nardo. Y en último lugar tenemos el caso de Latias que funciona exactamente igual que el de Latios. Bola Neblina ha incrementado su potencia de 70 a 95, manteniendo el efecto secundario del 50% de poder disminuir el ataque especial de los oponentes. Y como este Pokémon se suele utilizar defensivo especial, pues imaginaos lo bien que le puede llegar a venir. Y ahora sí, vamos a lo interesante. ¡Vamos a darnos de hostias! ¡Vamos a darnos de hostias! Ahora bien, ¿funcionará? Pues ya veremos. Yo voy a lo loco, ya lo sabéis, cuando hago estas pruebas juego completamente a lo loco, a lo que suceda. Y a partir de ahí, si queda algo interesante, genial, que es lo que suelo subir, el combate más interesante posible. Me ha tocado contra Jay, que se está partiendo el Nardo con ese Napoleón Buenas Partes. Y seguramente vaya a comenzar con Ribombi. De hecho, va a comenzar con Lurantis. ¡Qué bonita es la Mantis Atea en versión variocolor! Ese verdecito la hace preciosa, la verdad. ¡Vamos a ir con el sorpresa! Esto me viene fantástico. Es un Pokémon muy, muy lento. De hecho, precisamente porque todo el equipo de mi rival es extremadamente lento, pensé que iba a comenzar con Ribombi para colarme la red asquerosa. Luego tenemos el caso de Porygon, que también se queda un poquito corto en cuanto a velocidad. Se queda en 306. Ya no decir nada de Reuniclus. Muy lento, se suele utilizar para espacio raro. Igual que Swamperto, que es cierto que te puede dejar el culo bien abierto, pero por lo demás es bastante lentardo. El único Pokémon muy rápido ahí es el Mienzao Maravillado. Ya veremos qué sucede. Podemos probar mejor que nunca el triple Axel Torres. Golpeamos una, golpeamos dos y golpeamos tres. ¡Triple Axel Torres! Se ríe de nosotros, ¿verdad? Demostrando lo que puede suceder por aquí. Seguramente mi rival no sea consciente ni tan siquiera que Inbipom puede aprender el triple Axel. Pero así ha sido, así acaba de suceder y lo acabamos de reventar. Bien, va a entrar el Mienzao Maravillado. También tiene acceso a sorpresa. Puede golpearme muy duro con a bocajarro. Así que yo creo que lo óptimo, lo apropiado, es que estemos utilizando Alatios o Alatias. Y sabiendo que somos defensivos físicos, voy a meter Alatias. Pero que conste que tiene acceso también a Ida y Beltal. Si mi rival lo juega bien con Regeneración, Vidasfera y demás, lo va a utilizar con el Ida y Beltal. Y me va a hacer bastante pupitar. De hecho, mucho cuidado, putada salto alta. Se la ha jugado como un puto loco. Putada salto alta que me acaba de reventar. Y cuidado, eh. Cuidado porque me ha golpeado más duro de lo que yo pensaba. Aún por encima va a tener el Desarmaco de Sobaco. Ya sabéis lo que va a suceder con el Desarmaco de Sobaco. De todos modos, vamos a jugárnosla un poquito. Va con el Danza entre pecho y Españita. Danza espada para el Mienzao. El chaval está loquísimo. Bola neblina. Para él se queda en la banda guante. Cuidado, se va a quedar en la banda guante. Por eso se ha bosteado. Pero para eso, bosteate. Antes que del triple Axel Torres no te mataba ni de coña. Bueno, al menos yo pienso que no lo hubiera matado de triple Axel. No quiero sacrificar a Latinas. Joder, le ha metido una buena piña. Pero escúchame, ha saltado el 50% de bajar defensa especial. No ha saltado. 50% que no salta, chavales. Pues me va a reventar. No sé con qué me va a atacar. Pero lo único que sé es que me va a reventar. Así que lo siento mucho, Latinas. Ya has atacado con tu movimiento característico. Ya has demostrado todo lo que puedes hacer. Acróbata. Pensando que seguramente iba a estar retirando a mi Pokémon. O quizás no. Quizás sea la única cobertura que tiene este Pokémon. Acróbata. Sin objeto que se la ha jugado mucho. Es decir, yo nunca llevaría Acróbata con la banda guante. Porque te cuelan rocas. Y estás completamente vendido. Porque nunca vas a estar palmando la banda guante. Sinceramente, no he entendido esta estrategia. Ahora sí, va a entrar Ribombie. Ribombie Shiny. Creo que todos los Pokémon son Shinies por aquí. Ribombie Shiny dándolo todo. Muy bonito también, la verdad. Y como veis, en principio no tiene a nadie que retire las rocas. Está loco. Acróbata con banda guante sin poder ni tan siquiera. Tener la oportunidad de retirar las rocas. Este chaval está zumbado. Chicos, está muy zumbado. Voy a ir con él. Recupera a Shiny. Porque él, obviamente, va a estar colando la red asquerosa. Voy a tener el turno tanto para recuperarme como para poder echarme en principio un bad mental. Digo yo, porque es que si no... Uf, esta red ahora... A ver, ha palmado con el Pokémon este malamente rápido. Pero esta red me va a estar tocando las pelotas bastante. Es probablemente lo peor que me podían colar. Si me cuelan rocas, de eso se puede salir. Pero de las red asquerosas como si fuera la droga. No se puede salir ni de coña. Así que muchísimo cuidado. Se va a bostear. Yo también me voy a bostear. Él sabe que es muy rápido. Sabe que va a ser más rápido que todo mi equipo. De hecho, ahora mismo va a ser más rápido que nadie en todo caso. Y vamos a tener ligeros problemitas. Yo sigo bosteándome exactamente igual. Bad mental para mí. Danza leteo para él. Muchísimo cuidado. Nos quedamos neutros, por así decirlo. Él está a más uno en ataque especial. Yo estoy a más uno en defensa especial. Cuidado a ese golpe citricera. Va con él, relevo el cabrón. Uy, 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 uy. Ya se me ha puesto nervioso con mi bosteo. Va con él, relevo en el turno 2 para Porygon Dios. Va a entrar Porygon Z porque esto es un apocalipsis, zombie. Míralo. Va a recibir el bola neblina. Le bajamos el ataque especial. Ha servido de putos locos, la verdad. Acaba de funcionar latinas como nunca antes se había visto. Tremendo. Vamos con otro bola neblina. Va con él. Te ataque, por favor, que no salte nada. Que no salte nada crítico, tío. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Le habíamos disminuido el ataque especial. Íbamos a sobrevivir. Estábamos a más uno en defensa especial. Y me mete. Golpe crítico. ¿Qué me está pasando? Desde que estoy grabando todos los vídeos del DLC, me están dando por delante y por detrás. No entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. ¿Qué está pasando? No por Dios. No por Dios. Pues a ver qué hacemos, chavales. A ver. Está a más uno. Yo me voy a poner a menos uno. Va a ser más rápido que mi Scarf. Así que me va a dar pal pelo. Necesitaría meter sí o sí al Negreirato. Pero no lo voy a hacer. Me la voy a jugar. Cuelo a Menordomo. Me la suda. Me la pela. Porque el Negreirato ya había entrado antes. Así que para ir probando diferentes Pokémon. Lo vuelvo a recalcar. Yo aquí estoy jugando evidentemente dentro de lo que las circunstancias de la batalla me lo permiten. Porque siento que el juego se está riendo de mí como nunca. Trato de jugar de la manera en la cual pueda demostrar lo que yo quiero. Que es ir probando Pokémon tras Pokémon tras Pokémon. Me acabo de dar cuenta que voy con el truco del Almendruco. Porque normalmente lo juego encerrado al Menordomo. Pero en esta ocasión no. ¿Vale? Da igual. Olvidad el truquillo chicos. Vamos con Basta Fuerza y nos la pela. Ahora solo jodería que me paralizase. Es que ya sería lo último de lo posterior de lo siguiente de lo consecutivo. Así que no ocurre nada de eso. Vamos con el Basta Fuerza. A pesar de que estaba bosteado en la defensa especial. Acabamos de reventar a Porigon Zeta. El Apocalipsis Zombie. Tendrá que ser para una próxima película. Tendrá que ser para Walking Dead. O tendrá que ser para lo que vosotros queráis compañeros. Pero desde luego para ahora no va a ser. Vamos con otro Basta Fuerza que da igual. Porque va a ser más rápido que yo. Se le acaba de jugar. Se le acaba de jugar muchísimo. Porque tengo prioridad futura. Necesito. Ahora bien. Para realizar esa prioridad. Lógico que lo que necesito es que se vaya al campo. Porque con el campo no tenemos la prioridad activa. Ha aguantado muy bien el Ribombi. Cuidado eh. Cuidado porque la verdad que me acaba. Me acaba de sorprender mucho. Voy a utilizar el Bola Sombra. Y me la pela porque a lo mejor le hacía relevito a Reuniclus. El cabrón se sigue bosteando. Ay, 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 wey. Vale. Que se siga bosteando. No me parece nada inteligente ahora mismo por su parte. Porque lo vuelvo a recalcar. No dispongo de prioridad. Le meto golpe crítico. Si llego a utilizar el Basta Fuerza. Me lo hubiera cargado. Golpe crítico troll. Golpe crítico troll. Vale. Le he metido miedo. En fin. Yo creo que ahora con esto. Pues sí. Pues va a hacer relevo igual. Va a hacer relevo igual. Pensé que lo había acojonado un poco. Pero nada más lejos de la realidad. Va a ir a por todas y entre el Reuniclus. Chicos. No lo he acojonado. Ja, ja, ja. Yo pensaba que le había metido un poquito de Mieditis Aguditis. Pero no. Lógicamente. Está más dos en esa defensa especial. Es poco eficaz. Reuniclus defiende fenomenal. Y no le hemos quitado prácticamente nada de vida. Tenemos que seguir presionando. Vamos con él. Bola a sombra. Vamos allá. Reventalo, boludo. Seguimos siendo más rápidos que él. Así que no tenemos ninguna clase de problemática. Bola a sombra contra él. Sigo carga. Que me va a hacer él a mí. Y yo pienso que el campo en este turno deberían ser los padres. En este turno el campo tiene que irse para su puta casa. Por favor. Vete. Perfecto. Ha desaparecido la sensación extraña. Y tan extraño que me estaba sintiendo yo, cabrón. Por cierto que también aprende el golpe de mordaza, eh. Que antes no podía aprender el golpe de mordaza. Se llevaba con desarmaco de sobaco, tal y igual. Pero el golpe de mordaza, no. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Hacer ahora con Firmed. Atacar con Grepinga, no. Porque ahora mismo mutar al tipo veneno no nos beneficia. Por la parte especial, muchísimo menos. Sería bastante absurdo. Así que meteremos al negre Iratu una vez más. Dándolo todo. Metiendo ahí 8 millones en la vena de cualquiera que se deje. La velocidad disminuye. Pero voy a seguir siendo más rápido que ese reuniclus. Así que no va a haber problema. Vamos con el sorpresita. Vaya pedazo de piñas patrocinadas que mete este ambiponardo. ¿Cómo golpea el cabrón? Pues ya que tenemos golpe de mordaza, vamos a estar utilizándolo. Digo yo, ¿no? Digo yo, así que golpe mordaza contra reuniclus. Y reuniclus acaba de hacer... ¡Pum! Para su casita guapetón, reuniclus. Para otra, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Para otra te tienes que cubrir un poquito mejor. Porque parece ser que ese profiláctico fake no te va a servir para eludir las enfermedades venerias. Va a entrar su amperto. Bueno, vale. No, no, escúchame que está bien. Que entre su amperto está muy bien. Tenemos diferentes Pokémon aquí que le pueden countear. Pero desde luego voy a tratar de probar el resplandeor de este Latios. Ojalá tuviéramos a Megalatios por aquí. Haciéndonos disfrutar una barbaridad. Pero no puede ser posible. Así que entramos con Latios. El Terrecochiño se mascaba en el ambiente. El Terrecochiño lo eludimos por completo porque no estamos tocando el campo. Vamos con el resplandor. Por favor, bájale esa defensa especial. Resplandor siendo espejo. ¡Otro crítico! ¡No bajamos la defensa especial! ¡Me hace alud! ¡Me revienta! ¡Me revienta! Resplandor número 2. Y su amperto me va a dejar el culo efectivamente. ¡Me va a dejar el orto! Extremadamente abierto. Madre mía, este combate literalmente parece la calculadora de daños de Smogon de Pokémon Shoudon. Estamos jugando aquí parece que de coña. Para probar los movimientos y poco más. Pues esto es literalmente perfecto. Es el combate que tanto pedía, que tanto requería, que tanto necesitaba. Entonces, vamos a probar también a Grepinga. Ya que tiene el onda tóxica, vamos a utilizarlo. Se de sobra que es poco eficaz. ¡Pero qué más da ya, chavales! No importa. Para el último Pokémon le vamos a dar también duro contra el muro. En principio Grepinga debería ser más rápido que su amperto. Así que onda tóxica contra él. Reventada que también va a sufrir. Oye, una pregunta. ¿Es cierto que el resplandor ha atacado dos veces y no ha disminuido la defensa especial nunca, tratándose de un 50% de posibilidades? ¿Me estáis diciendo que ha atacado tres veces en batalla con un movimiento? No, tres o cuatro. ¿Con un movimiento que puede disminuir con un 50% de posibilidades una estadística y no ha sucedido? De verdad que me parece una puta mofa. Pues nada, que por lo menos entre a saludar Marihuana, tía. Marihuana entra a saludar por el amor de Jesucristo. Que sí, que podríamos reventar a Ribombi. Digo yo, porque estamos aún por encima mutados al tipo veneno. Así que el Fuerza Lunar no nos puede hacer absolutamente nada. Pero en fin, espero que esta Marihuana, por lo menos, que entre a saludar. Él se va a poner a bostear. El combate lo tengo ganado igual. Tengo sorpresa. Tengo shuriken de agua. Por mucho que se bostee en principio, deberíamos poder ganarlo igual. Digo yo, vamos. Digo yo, ahora mismo me lo estoy pensando. Pero... Vale, va con el beso. Esa era la duda. Que fuera con el besito. Que me diera un beso de tornillo. Me acaba de coger el cuello. Acaba de marcársela de Rubiales. No, hombre. No, Marihuana, no falles, no falles, no falles. Por favor, vale. Golpea una. Golpea dos. Crítico, otro crítico. Y fallo el tercero. No. Hubiera preferido que hubiera atinado los tres porque lo matábamos sin crítico. Lo matábamos sin crítico porque el triple Axel es una puta barbaridad. Golpea tres veces, pero cada vez tiene más potencia. Así que imaginaos, la última es la que más golpea. No me puedo creer que con un 90% de Prechichoni hubiéramos ido al hoyo, chicos. No me lo puedo creer, joder. No me lo puedo creer. Han saltado 20 críticos. Hemos tenido mala suerte por un lado. Buena suerte por el orto. Yo creo que la suerte, la verdad, ha quedado bastante neutra para que nos vamos a engañar. Y nada, meteremos a Grepinguilla por aquí para demostrar que con el suriken de agua nos podemos cargar a alguien. Así que, Grepinga, por favor, dale duro contra el muro. Demuestra lo que vale un pedazo de nepe. Lo que vale es a lengua loca. La rana pierde ligas. ¡Dalo todo! Suriken de agua. En tres. En dos. En uno. Hostia puta. Eh... Grepinga. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¡La vallarábol! ¡La vallarábol! Y le golpeé un cuatro para dejarlo a uno. ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Grepinga, Grepinga, Grepinga! ¡Qué truñito eres, Grepinga! ¡Qué truñito! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante va a quedar el combativir! Y así me gusta, coño. Mira, golpea. Ahora golpeale dos para que recupere más vida todavía. Para hacer el combate más espectacular. Golpeamos tres. ¿Golpeamos tres? Bueno, cada vez menos. Oye, oye, no. Está bien. Está bien. Cada vez golpeamos menos veces. ¡Venga, va! A la tercera va la vencida. Ahora sí golpeamos dos veces. ¡Let's go, Grepinga! ¡I know you can, Browstone! ¡I know you can! Uno. Dos. ¡Ojo! ¡Vaya mofa, tío! ¡Vaya puta mofa! ¡Me encanta! La verdad que me encanta este Grepinga. Me encanta el Shuriken de agua y el daño de menos 10 que hace. Porque es que siempre hace menos 10 de daño. Ya cuando lo probamos en su momento cuando vino, dije que era una soberana mierda. No vale para nada. Es verdad que está bosteado, pero solamente a más uno. El pinche Ribombie. No vale para nada y lo sigue demostrando. La verdad que lo sigue demostrando. Lo seguirá demostrando. Vamos con el sorpresa porque Aim Vipong siempre funciona. Sabía de sobra que tenía esta red. Se de sobra que un sorpresa a un Ribombie de este Aim Vipongan por encima con el pañuelo de seda a modo de papel higiénico triple capa extra suave. Es capaz de reventarlo por todos lados. No le hace one hit que yo, pero prácticamente le hace one hit que yo. Así que hemos visto a Grepinga perdiendo una liga de nuevo. Porque solamente tenía una función y al final su función fue marcarse la de función eterna, haber salido en caja de pino y poco más. Pero vamos, que lo hemos probado todo, absolutamente todo. El combate ha estado loquísimo. Ha pasado de todo. He fallado movimientos. Me han metido críticos. No he bajado estadísticas como un 50%. He metido yo también 700 golpes críticos. Un Pokémon que se queda uno de vida. La batalla ha estado entretenida. La batalla ha estado muy bonita. Al menos espero que vosotros lo hayáis vivido un poquito como yo. También espero que os guste también cuando juego así un poquito más de jajas, un poquito más de coña. Espero que os hubiera molado. Espero que podáis dejarme un pedazo de laicardo. Y que compartáis el vídeo con vuestros colegolas. Yo por mi parte me despido. Os mando un saludito. Yo un abrazo enorme a todos vosotros, cabronardos. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Pues espero que en el vídeo de mañana, mientras tanto, disfrutan la vida. Y apelasela un rato, coño. Y ahora en serio. Hemos ganado a un chaval que estaba jugando 100% en serio yendo de putísima coña. Yo ahí lo dejo.